el ejercicio para mantener nuestro cuerpo saludable desde la barrera de silo de cali colombia hoy jueves 3 de noviembre 2022 con la temperatura de 24 grados centígrados viento frío viento de lluvia en la ciudad de cali un saludo para todos los mexicanos que no ven por si lo decirte diariamente duro así